Ya estamos en contacto con Gabriel Mariotto Hola Gabriel, buenas tardes ¿Qué tal Mario? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación Bueno, no, el agradecido soy yo que hayas aceptado esta entrevista que para mi es un gusto porque en fin, te conozco porque sos un hombre público y realmente tenía interés en poder hacerte algunas preguntas, algunas más de coyuntura y otras un poquitito más trascendentes de manera que si te parece empezamos de lo particular y nos vamos después extendiendo un poquito a lo general Con todo gusto Bueno, lo primero que te me gustaría es que me dijeras cómo lees lo que ocurrió el 12 de septiembre en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias cómo ves que una fuerza que efectivamente hace menos de dos años ganaba en forma categórica la elección ha disminuido su caudal electoral fuertemente bueno, y eso ha traído a colación un cimbronazo cuyos efectos estamos viviendo en estos días y me gustaría saber cuál es tu lectura sobre este proceso Seguramente son múltiples causales desde el compromiso federal que es el espacio que yo integro y que forma parte del Frente de Todos venimos alertando o impulsando algunos aspectos en la construcción de este frente por supuesto hemos sido absolutamente desoídos pero tiene que ver con el origen incluso del Frente de Todos en algunos aspectos que para nosotros son centrales esto fue mediados del 2018 o principios del 2018 cuando planteamos un espacio que se llamó Año 2019 ese encuentro en la pedrera que fue un grito de rebeldía porque en el 2019 surge cuando más que impulsa el pacto fiscal y la totalidad de los gobernadores salvo Alberto Rodríguez afirman el pacto fiscal entonces mientras firmaban el pacto fiscal un gobernador dice bueno después de esto hay que pensar en el 23 como que el 19 deuda con el fondo más pacto fiscal era atado para el necrismo como que el 2019 estaba descontado que más que le iba a seguir porque tenía paz y una gobernadora de tierra del fuego le dice al gobernador de Córdoba que había dicho hay que pensar en el 23 el 23 que optimista que sos como que había macrismo por muchos años y eso he dicho por gobernadores de supuestamente del espacio del panperonismo claro entonces nosotros impulsamos un grito de rebeldía que es AI 2019 de no resignación y en el AI 2019 se subraya las reglas de juego para la construcción de un frente ampliado la metodología de cómo se van a resolver las tensiones internas y los matices que pueda tener cada fuerza entendiendo que la constitución de un frente muy amplio del espacio nacional y popular era muy importante para el triunfo electoral en el 19 pero asimismo con un programa que prece bueno los puntos en comunes de todo el amplio sector incluso sea un programa ambicioso de 5 años de 10 años en donde puedan estar contemplados incluso esos matices bueno se ganaron las elecciones sin reglas de juego y sin programa había que ganarle a Macri y cuando Cristina dijo Alberto Fernández todo el mundo aceptó y todo el mundo aportó militancia desde su lugar pero a dos años de gobierno seguimos sin reglas de juego y seguimos sin programa sin plan de gobierno y bueno las reglas de juego contemplaban unas elecciones internas a paso muy activas en todas las categorías y en todos los distritos por supuesto que el federal y provincia de Buenos Aires es muy importante que no las hubo y esos pasos le iban a dar vitalidad para que todo el mundo pudiera construir y a su vez para que todo el mundo pudiera proponer ese plan y poder poner en debate ese plan esas dos cosas fueron ausentes en esta elección de septiembre y nosotros seguimos insistiendo ya reglas de juego no se puede porque bueno no hubo paso y eso es así hay una lista única ni siquiera una lista de unidad ¿no? una lista única eso se resena a la vitalidad que da la participación pero si se puede estamos a tiempo de construir un programa para que se sepa que se está votando cuando se vota el frente de todos y eso nosotros seguimos insistiendo en que es necesario que ya no el gobierno sino el frente electoral crezca hacia un frente político con la construcción de un programa y bueno estamos impulsando en la interna del frente de todos que haya una mesa donde se pueda discutir ese programa claro ahora es la construcción es muy importante porque claro la polarización con el macrismo en 2019 es como que arrastraba digamos y empalidecía el resto de los argumentos pero lógico que después del triunfo había que gobernar y para gobernar había que tener una dirección pero bien planteas vos que hay dos aspectos uno que sería la propia metodología de construcción del espacio donde para ampliar la verdad es que lo que parecía más inteligente es facilitar la concurrencia de distintos sectores a las primarias para que fuera el pueblo el que determinara cómo se armaba una lista y en todo caso con mínimos comunes denominadores cada espacio después podría tener otras diferencias esto parece muy lógico porque crees que esto no ocurrió porque en definitiva yo tengo una larga trayectoria en la política siempre en el peronismo el verticalismo jugó un papel la conducción por decirlo así jugó un papel y salvo raras excepciones no hubo primarias ¿por qué crees que teniendo las PASO no se las aprovecha? comparto lo que decís en el diagnóstico las PASO a mi juicio adolecen de una herramienta que facilita la integración que es un sistema sin piso el reparto proporcional si el que gana saca 50 puntos puede ser acompañado por el que salió segundo con 20 pero puede ser acompañado por el que salió tercero con 10 entendiendo que el que sacó 50 el que sacó 20 el que sacó 10 el que sacó 5 expresan un perfil y esos perfiles van a estar reflejados en la lista definitiva que va a enfrentar al macro-radicalismo por ejemplo entonces para nosotros es muy importante que si no está en la ley que no lo está la carta orgánica de la construcción del nuevo frente contemple esa posibilidad si no se hacen internas fratricidas Julián Domínguez a Aníbal Fernández en donde el que pierde se va a su casa entonces el que gana después se queda solito y pierde por un punto y medio con el rival despreciando un paudal del que salió segundo entonces a mí me parece que hay que ser inteligente creo que después de estas frustraciones que venían al producto de tu análisis en la pregunta que se evitan las PASO y bueno es un grave error creo que no se va a volver a comentar nosotros veníamos de un concepto antes de la ley PASO en el 2009 Néstor inmediato listas completas de todas las categorías en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires eso fue en el marco del que florezcan mil flores nosotros decimos irónicamente del que florezcan mil flores al glifosato nada una sola lista una lista única y eso es un error realmente un grave error incluso está reflejado en Cambiemos que hizo un espacio muy edificante de perfiles distintos y después se integraron y se integraron bien y en donde hubo paso por ejemplo en la NUS en el frente de todos la sumatoria de las tres listas pero la Cambiemos que gobierna la NUS ahora no hubo no hubo paso en distritos donde gobierna incluso Cambiemos en Bahía Blanca no hubo paso en Mar del Plata no hubo paso por hablar de algunos distritos donde hay intendentes justicialistas tampoco hubo paso pero los resultados no son buenos en términos generales entonces me parece como que este tipo de de condicionantes a la hora de de la regla de juego y de la metodología va a tener que ser revisada en próximas elecciones en la próxima por lo pronto entendiendo que es una metodología muy activa muy linda muy muy de participación y nuestro pueblo quiere participar ¿no? que le digan esta es la lista y aparte no tenemos un programa ¿qué estamos votando cuando estamos votando lo que votamos? Sí, aparte de la impresión de que lo que caracteriza a los argentinos en términos generales es la diversidad es decir hoy decir que alguien es peronista radical socialista o incluso liberal no es que hay un modelo y todos son iguales es decir en cada en cada sector hay una diversidad que lógicamente reunir es un arte y que realmente las PASO son una enorme oportunidad que hasta aquí me parece que las está aprovechando bien justamente cambiemos juntos por el cambio o juntos y que realmente los tipos van exacerban un poco en la parte preelectoral sus contradicciones pero resuelta la contienda se unifican y van por su objetivo que es triunfar exacto y vos sabés que en el análisis en la previa tu reflexión sobre la pregunta sobre la verticalidad del peronismo que es cierto pero nosotros la entendemos la entendemos que es de ida y vuelta que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y eso termina en una verdad que de las 20 verdades de Perón que el gobierno hace lo que el pueblo quiere entonces es una verticalidad siempre muy activa muy de de debate ¿no? debate en el trabajo en la escuela en la universidad en la unidad básica en el colectivo en la burglaría este maséutica socrática le podemos decir pero es el debate y nosotros discutimos a veces con lo que coincidimos porque es una forma de aprender así es cuantas veces discutiendo con con un cuadro un maestro una mujer un gremial un político este coincidimos con lo que dice pero para para poder tener más argumentos y después salir a predicar lo ponemos en cuestionamiento entonces eso es muy lindo porque eso nos hace crecer creo que hay que volver a esa metodología de de internas fraternas entendiendo que todos nos necesitamos este porque después perdemos por muy poquito ya nos pasó en el 2015 que la elección se perdió por casi un punto y medio y ese punto y medio está dentro de nuestras propias fuerzas que al no ser convocados se queda este más resignado o más más quieto claro ahora el lógicamente que bueno estamos hablando describiendo lo que fueron las PASO quizás la falta de debate el el diagnóstico por tanto queda circunscripto a quienes ganan la elección pero en realidad tampoco sabemos muy con mucha claridad cuál es el diagnóstico porque aquí lógicamente que desde el punto de vista de la efectividad electoral asignarle todas las responsabilidades a un nombre y apellido resulta sencillo por decirlo de alguna manera porque entonces todas las responsabilidades la tiene fulano o la tiene mengano y de esa manera se hace una comprensión sencilla pero nosotros sabemos que las cosas son más complejas es decir que una persona puede haber actuado muy mal por ejemplo desde esta nosotros tenemos una opinión absolutamente crítica del gobierno de Mauricio Macri pero no justifica esos cuatro años todos los males que padecemos los argentinos ¿con qué diagnóstico llega más allá de la negación a Mauricio Macri con qué diagnóstico llega al frente de todos y vos decís no hay programa pero con qué lineamientos llegan al 2019 y cómo vos ves que se transita esta etapa porque voy al tema de lo que dice Daniel Goyan Daniel Goyan dice una cosa que a mí me sorprendió porque él dice con un poquito más de plata en el bolsillo la foto de Olivos hubiera pasado medio inadvertida pero a mí me parece que es una forma muy superficial de plantearse la potencial resolución de los gravísimos problemas estructurales que tiene la Argentina queremos un poquito más de plata en los jubilados en los asalariados pero además queremos resolver los problemas estructurales que nos están afectando desde hace tanto tiempo ¿cómo ves eso vos? bueno yo veo que los cuatro años de Macri fueron de tanto padecimiento que había que ganar o ganar y bueno se ganó por eso en el frente nacional y popular todo el mundo aportó lo suyo pero creo que se inició una etapa que hay que revertir no sé si estoy acertado es una aproximación al problema es como que terminamos siendo un antimacrismo y no lo que somos claro el antiperonismo siempre se calificó o se consideró sin banderas propias sino que se oponían al peronismo con todas sus desproligidades con las desproligidades del caso se oponían al peronismo y nosotros a veces nos oponemos al macrismo con todas las desproligidades del caso pero no estamos en condiciones de caldecer un peronama yo creo que sí ahí es donde hay que poner blanco sobre negro por ejemplo el presidente le dice en el debate a Mauricio Macri que ustedes y sus amigos van a tener que dar explicaciones por la deuda externa bueno nosotros interpretamos teníamos sin péctore que iba a haber una auditoría de la deuda efectivamente a partir a partir de ese debate bueno no lo hubo entonces es necesario tener un programa muchos compañeros amigos de nuestro espacio y compañeros en el frente dicen no pero las cosas no hay que decirlas hay que hacerlas yo estoy de acuerdo que las cosas se deben hacer por supuesto ahora si no se dice y se legitima con el voto popular después aparece otra palabrita capciosa que es la gobernabilidad y en honor a la gobernabilidad y a la correlación de fuerzas no se llevan adelante las acciones porque no están legitimadas por el voto popular porque no se dice lo que se va a hacer entonces yo creo que hay que cambiar esa metodología decir lo que se va a hacer poner a consideración lo que se va a hacer en la elección y con esa legitimidad salir a llevar adelante las políticas de transformación no tener infectores bueno vamos para allá y bueno más o menos vamos por ahí no no ¿qué hacemos con comercio exterior? esta lla y vuelta de Vicentín subraya que bueno no está resuelto o advertido cuál es el rol que tiene que tener el Estado que alimenta 450 millones de habitantes háblese de puertos hidrovía flota fluvial flota mercante me pregunto puertos bueno aduanas estos temas hay que establecerlos en un programa como eran antes las plataformas de los partidos políticos absolutamente no se entendería por qué las diferencias si no hubiera programas exacto porque sería cuestión de personas entonces no sería un problema programático por otra parte el hecho de que no se le diga al enemigo lo que se va a hacer es en definitiva una falacia porque el enemigo sospecha que si hay un conflicto de intereses por ejemplo en el tema de la deuda porque la deuda nosotros tenemos una deuda ficticia en la Argentina no se conoce un solo hospital una sola escuela un kilómetro de ruta que se haya hecho por la base de la deuda es una deuda ficticia para saquear a la Argentina lógicamente y dominarla políticamente de manera que el enemigo sospecha que cualquier gobierno popular algo podría llegar a hacer de manera que parece siempre mejor legitimarse y decir que es lo que se va a hacer aunque en el tema de la deuda la democracia argentina próxima a cumplir 38 años tiene una deuda con su pueblo que es tremenda porque efectivamente como vos bien decís nunca se auditó de la misma manera que no se discute el comercio exterior y de la misma manera te pregunto la ley de entidades financieras de febrero de 1977 ¿cómo puede ser que no se haya discutido hasta aquí? bueno es una debilidad total lo mismo que no se hayan avanzado en la reflexión sobre servicios públicos y mucho más con pandemia porque la pandemia obligaba a tomar decisiones de fondo cuando dicen no la pandemia si hay proyecto definitivo claro y rumbo bueno la pandemia también en honor a la pandemia porque tenemos que seguir pagando tarifas en dólares por más que ahora estén congeladas pero congeladas en dólares entonces si la infraestructura qué sé yo de los servicios eléctricos la hizo el Estado Nacional y ya Ciretat Atucha y Salto Grande también y la red interconectada nacional la hizo el Estado Nacional porque tenemos que pagarle a un a un concesionario y después a distribuidores este tarifas en dólares si el agua cuando pasa por el agua del río cuando pasa por la turbina vale cero peso y la infraestructura la hizo el Estado Nacional le digo entonces podemos discutir no digo que tiene que ser así esa es nuestra posición la ponemos en una mesa de debate y seguramente tendrá este múltiples abordajes y debilidades en nuestra posición pero queremos discutirla este y creo que el peronismo no lo ha hecho no lo está discutiendo y no está bien entonces aparecen estos estos cambios que sin plan y sin programa terminan siendo cambios de nombres de estilo está bien tiene más volumen o más densidad política este a partir de estos cambios el gabinete pero el frente político sigue sin aparecer y y seguimos siendo un frente electoral porque esto lo tiene que discutir el frente el partido como se decía antes ahora somos casi todo un frente más de centro izquierda otro frente más de centro derecha pero bueno cuáles son las diferencias sí claro y sentís que el gobierno creó una instancia institucional por la cual muchos veníamos reclamando creo que muchos desde hace muchísimo tiempo décadas que era la creación de un consejo económico y social que finalmente se puso a cargo de Gustavo Vélez es como que nació pero que nunca llegó a caminar ¿cómo ves ese instituto que podría haber sido un espacio de debate estratégico del futuro de la Argentina? y es el ámbito natural ¿no? cuando se crea el consejo económico y social es el ámbito natural todavía no está muy activado pero ahí es el ámbito donde los sectores pueden encontrarse y les digo los sectores todos ¿no? todos los sectores claro si nosotros le hubiéramos agregado político económico social y ambiental claro, claro por supuesto justo hoy hay una marcha tan linda sobre los temas del medio ambiente claro que sí pero todo el mundo tiene para aportar por ejemplo yo me imagino a la sociedad rural sabiendo que la sociedad rural tiene intereses que muchas veces se dan de cabeza contra los intereses del trabajo digamos exportación incluso fuga de capitales porque tantas veces bueno el matrimo permitía que se que no se liquiden los dólares en la Argentina que llevaban encuestas al exterior realmente el matrismo permitió eso ahora si nosotros le pedimos o discutimos con la sociedad rural que desde la sociedad rural hagan un programa para 45 millones de argentinos de habitantes y aparte de eso nos ponemos a discutir que todo el mundo tiene que pensar en los 45 millones de habitantes no cada uno en su sector pero el mismo en esto es grandeza de la nación y bueno tiene que plantear bueno no 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 me vengan para resolver el tema de de sus afiliados sociedad rural hacemos un programa para 45 millones de argentinos ustedes que producen mucha riqueza bueno entonces nos podemos poner a discutir y otro lo hará la UOM para hablar de de símbolos este pero todo el trabajo tiene que hacer un programa para 45 millones de argentinos y la sociedad rural también y los partidos políticos también eso cierra grietas porque ya no podemos a discutir eso para todos si claro claro no andamos a una pulseada que va a salir mal porque es un sector contra otro en un revanchismo absurdo y eso genera el surco de la grieta vamos a pensar en grande pensemos en la Argentina y en sus habitantes así es en un país enorme vos fuiste vicegobernador de una provincia que es la más grande de la Argentina 307 mil kilómetros cuadrados pero a mí en el programa algunos invitados me han dicho que el Estado Nacional tiene algo así como 350 mil alrededor de 350 mil kilómetros cuadrados en tierras fiscales entre el Estado Nacional los estados provinciales y los municipios ¿por qué pensás que no hay en la Argentina un debate dado lo que vos acabas de señalar para la colonización o repoblamiento vamos a decirlo si no queremos colonización porque la palabra remite a situaciones históricas que no son simpáticas para nosotros pero la relocalización de grandes franjas de nuestra población que pueden ir a lugares excelentes de la Argentina que pueden tener un vínculo y un arraigo con la tierra muy especial que pueden producir que pueden producir alimentos que pueden producir alimentos de calidad ¿por qué pensás que ni siquiera se debate eso en un tiempo histórico donde por ejemplo el conurbano tiene tantos bolsones de pobreza de gente viviendo en zonas que no son las adecuadas porque son zonas bajas con viviendas absolutamente precarizadas sin los servicios necesarios ¿por qué pensás que no se debate eso en la Argentina? Digo se debate en algunos ámbitos pero no se debate en grandes ámbitos es cierto lo que vos planteás no hay política demográfica gravísimo error no está en las pantallas de televisión las políticas demográficas digo que yo tengo un gran afecto por Alberto Rodríguez y tengo una gran admiración a las políticas de San Luis en San Luis por ejemplo La Punta es una ciudad diseñada y creada para la educación no estaba lo mismo Juana Colay los mismos los barrios de la nada no hay nada hay campo de repente hay una ciudad ¿por qué? porque la urbanización la hace el Estado Nacional no las inmobiliarias cuando en la provincia de Buenos Aires Gran Buenos Aires Ruta 6 digamos el el círculo de la Ruta 6 la plata Luján Zárate para adentro para la ciudad autónoma de Buenos Aires ahí lo diseñan todas las inmobiliarias entonces no se lleva la cloaca no se lleva la luz no se lleva el teléfono no se lleva internet no está el gas entonces si nosotros esos terrenos fiscales o los terrenos que pueda comprar el Estado Provincial el Estado Nacional el Estado Municipal entre la 6 y la 41 de Gran Buenos Aires el segundo cordón tercer cordón ahí hay que desarrollar con cloacas con escuelas con fábrica con polideportivo con este con plaza con hospital ahí hay que desarrollar los barrios por supuesto las políticas demográficas son centrales se pueden hacer claro que se pueden hacer hay condiciones objetivas para hacerlo por supuesto lo debemos hacer la desconcentración del conurbano es imprescindible por una cuestión de que esto está digo esto yo vivo en Lomas de Samor en Lavallor está explotado explotado en términos de 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 hacinamiento entonces y está toda la tierra para hacerlo claro que hay que hacerlo San Luis lo hace lo planifica en esa falta de planificación está la imposibilidad ahora este ¿por qué entonces hermanos y hermanas de del país o de la América Latina que están al Gran Buenos Aires tienen que estar condenados a una vía o a un arroyo para poner su casa ahí? Sí, claro es una locura es una locura teniendo tanto territorio porque el diseño el diseño lo hace la inmobiliaria así es y no lo hace el Estado y tienes razón que no está en el debate porque no aparece en las pantallas de televisión entonces como si no existiera Bergoglio cuando era cuando era Bergoglio antes de ser Francisco planteaba el tema el tema de políticas demográficas yo creo que es imprescindible volver a una gran política demográfica para este desarmar esta bomba con delay que es el conurbano así es pero con intervención y con una planificación público privado con fábricas con parque industrial con trabajo este más con la gran oportunidad que nos da el mundo digital ahora así es la gran oportunidad que nos dan las ciudades lo que antes se llamaba ciudades satélites son ciudades nodos donde donde se puede trabajar desde home office como decimos en pandemia como decimos en pandemia hay mucho trabajo para hacer ahora tenés que dar una internet buena ahí la inclusión social y digital es una gran excusa para planificar esa política demográfica que tanto necesitamos si claro y además una política también de logística por decirlo de alguna manera de viviendas porque lo que hace san luis también es mantener activa su economía el estado nacional y los estados provinciales con un excelente plan de viviendas que den lugar digamos a ir satisfaciendo ese déficit habitacional tan lejano que tenemos donde cada vez es más gente eso sería revitalizar absolutamente la economía todos los gremios Gabriel no puedo dejar de preguntarte por la cuestión de los medios porque vos sos un hombre especialista en esa materia uno tiene una mirada desde la propia experiencia no tanto como periodista sino yo como militante político ¿verdad? donde efectivamente observás yo por lo menos observo la manipulación que se hace de la información que yo creo que tiene por un lado un lado de naturaleza comercial utilizar la información como una mercancía y tratar de venderla al mejor precio pero por otro lado la manipulación de qué es lo que pasa lo que no pasa lo que se visibiliza lo que se invisibiliza ¿en qué situación crees que estamos respecto a la potencial democratización de los medios de comunicación? Estamos peor que cuando vinimos de España diría el hecho popular porque estamos peor que cuando iniciamos el debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual porque ahí se ponía en palabras este problema que vos escribís también lo que se invisibiliza lo que se visibiliza lo que bueno el monopolio ¿no? el monopolio tiene ese poder de censura porque se queda con la voz que le corresponde el resto eso lo dice la declaración de principios de libertad de expresión del pacto de San José de Costa Rica el monopolio es una forma de censura y se hizo una ley de servicios de comunicación audiovisual que se discutió en foros que la impulsó el ejecutivo cuando lo envió Cristina que se debatió en el congreso y que después una audiencia pública en la corte o sea le dio una legitimidad también enorme y después no se aplicó y después que no se aplicó vino Macri y después Macri hizo no solo el primer decreto que firmó como presidente sino después otro decreto que permitió la fusión de Telecom con con este Telecom con la televisión exacto y eso le dio como una legitimidad insisto con esa palabra porque tiene derechos adquiridos ya funcionó consensuado así fundido una empresa con otra entonces esos derechos adquiridos impiden que dos decretos vuelvan para atrás lo que firmó Macri y que no se puede activar la ley de servicios de comunicación audiovisual tal cual la conocimos o sea que hay que plantearse una nueva ley el presidente Alberto Fernández no estuvo de acuerdo con el tratamiento de la ley y tampoco está de acuerdo ahora nosotros insistimos en el frente en en impulsarlo en decir bueno el presidente no está de acuerdo pero esto es una herramienta de democratización que necesita la democracia no se arregla con la secretaría de defensa de la competencia la comunicación es un derecho y bueno se necesita una ley incluso con esto de inclusión digital también que no estuvo abordado en la ley de servicios de comunicación audiovisual pero que si estos tiempos lo necesitan imprescindiblemente entonces bueno nosotros discutimos adentro de nuestro frente la necesidad de impulsar un debate pero todavía no está en agenda y por eso digo que estamos peor que antes porque por lo pronto se puso en palabras se hizo un mecanismo democrático muy edificante se concibió la constitucionalidad de la ley a pesar a pesar de los cientos de cautelares que le impedían la aplicación pero hoy se fue del escenario no está en la agenda y creo que es un grave problema un grave problema que no esté en la agenda ya me van quedando muy poquitos minutos así que pero a mí se me ocurre que muchas veces los gobiernos efectivamente atentan contra la libertad de prensa y eso bueno hay toda una custodia que me parece que está excelente pero atenta mucho más incluso contra la libertad de prensa el oligopolio que conforman determinadas empresas donde un conjunto enorme de trabajadores de prensa en lugar de ser mujeres y hombres libres que opinan a su buen saber y entender terminan como empleados de corporaciones que tienen vínculos con los grandes grupos económicos y por tanto hay una manipulación de la información deformada por los intereses que están interviniendo oligopólicamente en la difusión de esa información ¿por qué los gobiernos populares siguen sin defender lo que para mi gusto sería una verdadera libertad de prensa que tiene por sujeto no la empresa sino al periodista y porque se animó Néstor y Cristina Cristina lo impulsó después no se no se puso en valor este y y bueno aparece como la cabeza de Cristina en una pica a lo a lo este chacho Peñalosa para que todo el mundo vea quien se atreve contra ellos lo que les pasa entonces bueno a mi me parece como que se necesita decisión política y valor para enfrentar esos poderes porque si no la democracia está condicionada incluso hay empresas de servicios públicos que pasaron a manos de dueños de medios en la misma área de cobertura donde tienen esos medios y eso es realmente eso estaba absolutamente superado por el texto de la ley de servicios de comunicación audiovisual quien puede detener el aumento de tarifas que gobernante puede detener el aumento de tarifas si quien tiene el medio de comunicación aparte es dueño de la empresa de servicios públicos efectivamente y no hace tanto que pasó eso no hace tanto y eso en perjuicio de toda la sociedad entonces me parece como que hay que ponerlo también en la agenda políticas demográficas comercio exterior servicios públicos medios de comunicación reforma judicial son lindos temas para debatir entre el campo nacional y popular y después extender un puente con quienes piensan de otra manera a ver si esa institucionalidad le puede dar esa grandeza de la nación que todos aspiramos excelente Gabriel el tiempo se me ha ido te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de prestarte a esta entrevista y seguramente volveremos a hablar dentro de no mucho tiempo con todo gusto Mario con todo gusto muy lindo linda excusa la nota para reflexionar juntos bárbaro gracias muchas gracias un abrazo gracias bueno hemos hablado con Gabriel Mariotto un hombre de la política que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires un dirigente que bueno que debate temas y que y que realmente lo que necesita la Argentina es eso debate participación de todos respetando la opinión de cada uno y luego llegar a conclusiones